Bueno, ya vamos a almorzar, tenemos pasta, ensalada, pollo, tenemos de todo. Bueno, buenos días, me he vuelto a hacer estos rizos que me encanta como me quedan. Y ahora pues volvemos a estar en Málaga, ya hemos vuelto, el viernes domingo. Y pues esta semana que empieza ahora es la última, que vamos a estar aquí en España. Después volvemos a Finlandia, pero bueno, que ahora mi tía está embarazada. Entonces le hemos preparado una fiesta sorpresa de un baby shower de calor aquí, donde afuera, que os lo voy a enseñar. ¿Quieres con ahí o con? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hola, ¿qué más? ¿Qué más? Muy bien, un día. ¿Es un día o no? ¿También va a la foto? Tiene la puerta por aquí y en el el. Tiene la cara de la madre. Tiene la cara de la madre. A ver. Con el móvil y todo. Va a ser también para. hoy es miércoles bueno la idea era hacer una semana conmigo pero bueno al final va a ser un fin de semana conmigo hoy lo que tenemos planado hacer es ir por ahora a una piscina en la piscina de mi abuela en un poco más en ver a la madre y después de eso no tenemos nada planas y yo conmigo a un minuto que ahora un chiquito al lado de la piscina a almorzar mirar una un helado de corneto de este de chocolate blanco que está buenísimo lo que tienes un helado de frozen mira el cono morado lo que tiene el mismo que yo como en un tren de citó esto es de turistas ahora os explico por qué mirar qué chulo está el sitio este y es que mirar hoy es un día nuevo yo por la mañana pues he quedado con los amigos bueno lo que importa es ahora estamos en un concierto hemos venido a un concierto a nerja y es un concierto de anamena o sea en el que guay está todo esto a ella de a ver sí bueno chico hemos venido al cumple de mi prima y la corona en el cuba y la cajita y la cajita wow no que cantamos porque con el vídeo ay ya se ha apagado Pele, papi, papi, ya los aplausos. ¡Venga! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todo, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todo, cumpleaños feliz. Ahora habla de la vela. Bueno, hoy está siendo nuestro último día de playa ya. Mirad que bonito está todo, hay un poquito de ola, pero bueno, está genial. Hemos pasado aquí todo el día y mirad que decente hay. Hemos estado con unos amigos, con mi prima, la del cumpleaños de ayer, eso, estuvo aquí, hemos estado aquí. Ahora vamos a comprar, hemos pedido unas pizzas para cenar aquí, en la terraza que hay, mirad quién han venido. ¡Los caris! Bueno chicos, hoy es nuestro último día en España de vacaciones y mirad, ahora estamos en la zona esta donde vivíamos nosotros antes. Mirad, este es el edificio y por esta zona vivíamos nosotros antes de irnos a Finlandia. Y bueno, ahora, después de cenar, tenemos que ir al aeropuerto. Ahora vamos a cenar en un restaurante chico. Bueno, para comer me he pedido pollo con almendras, o menos de pollo con almendras. Antes también me pedí un rollito de primavera, arroz blanco, la una tiene aquí, unos tallarines con gambas. Aquí está Jelena. Bueno, pues ya estamos aquí en el aeropuerto, ya nos vamos. Qué pena, por Dios. Me voy a llorar. Bueno, pues ya estamos aquí en el aeropuerto, ya nos vamos a cenar en el aeropuerto, ya nos vamos a cenar en el aeropuerto. Bueno, pues ya nos vamos a cenar en el aeropuerto.